Mitad de temporada, escape de guilds, y quizá de estos últimos manga vs anime, este es el que tiene más diferencia. Eso sí, ninguna que te cambie la experiencia salvo, bueno, eso de Draken y el Oración 6 que les comentaré en este video. Pero bueno, yo soy Silver, y bienvenidos a este manga vs anime de mitad de temporada, episodio 12 de Eden Zero. Al principio del episodio vemos a Rebecca junto a Pino estando de pie, pero en el manga ella estaba sentada. En el anime, Pino le dice a Rebecca que Shiki viene con Wise, Homura y la verdadera sister, sin embargo en el manga en vez de decir verdadera sister solamente dice sister, sin especificar más. En el anime, cuando se derrumban los edificios, Rebecca está de pie junto a Pino y pregunta qué está pasando y que Cronophage no ande destruyendo planetas, viejo. Pero en el manga, ella seguía sentada junto a Pino y prácticamente todo lo que dice lo hace justo después de que una rama del árbol atraviesa el piso donde estaba ella. En el anime, cuando Wise pregunta qué está pasando, se elimina el diálogo de Homura, que en el manga decía que Cronophage estaba afectando el éter del planeta. En el anime, cuando el gatito azul le pregunta a Rebecca si está bien, ella le responde que sí, pero en el manga solamente dice su nombre, cualquiera que sea. En el anime, Witch le pregunta a Shiki si puede hacer algo con el árbol y él responde hacer algo como qué y de inmediato se prenden Wise y Homura. Pero en el manga, Witch le pregunta explícitamente si puede removerlo, entonces Shiki le da a entender que sería muy difícil de hacer porque el árbol está creciendo muy rápido y pronto los atrapará. Entonces, aquí recién hablan Wise y Homura. En el anime, apenas Homura saca su espada de éter, Rebecca e Idri reaccionan, pero en el manga ellas reaccionan después del primer ataque de Homura. Como dato, la ropa de Shiki en este punto ya estaba muy desgastada en el manga, mientras que en el anime se ve prácticamente igual que al principio. En el anime, podemos ver el aterrizaje de todos en el Eden Zero y a Witch anunciando que se irán de ahí, pero en el manga vemos al aterrizaje desde lejos y luego vemos los diálogos de Witch anunciando la retirada, pero no la vemos a ella. En el anime y el manga, el diálogo final sobre Guilds es igual, aunque en distinto orden. De hecho, en esta parte, en el manga no vemos a Xiao Mei. Pero bueno, aquí terminamos el capítulo 27 del manga y vamos al 28. En el anime, cuando Idri dice que reconoció a Shiki, vemos al prota llorando, pero en el manga solamente vemos a Idri hablando. En el anime, cuando Witch va a hablar de Homura, Rebecca pronuncia su nombre, pero en el manga es Shiki quien lo hace y Rebecca pregunta cómo llegó hasta la nave. En el manga, cuando Shiki le dice a Homura que no le gustaría pelear contra una amiga, también dice, pues, bueno, hice una promesa. En el manga, cuando Idri habla de lo que le hizo la fake sister a Mosko, vemos las expresiones de todos los demás como, what the fuck. En el anime, cuando escuchamos a Justice hablar sobre el reporte de Guilds, no lo vemos, mientras que en el manga este diálogo lo vemos con un panel donde está él. Cuando Hawar, que por algún motivo este viejo se ve en Blu-ray en comparación a los demás compañeros, pero bueno, en el anime hay un error cuando hablan de Draken Joe, ya que, como sabemos, Draken Joe pertenecía a la Oración 6 Galáctica. Y lamentablemente, tanto en subtítulos como en audio latino, dijeron que pertenecía al Oración 6 Interestelar. Cosa que, no voy a hacer spoiler, pero no es solo un error, ya que en Eden Zero no es lo mismo. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, el detalle aquí es que este error solo es del doblaje latino y de los subtítulos en latino o español, ya que en inglés, alemán y japonés, que son los idiomas que tiene disponible Netflix, al menos aquí en Latinoamérica, tanto en audio como en subtítulos, en todos ellos dicen esto correctamente, que Draken Joe pertenece a la Oración 6 Galáctica, así que fue un cagazo de latín, supongo. ¿Y qué quieren que les diga? Esto pasa en todas las plataformas, ya que en Crunchyroll también a veces los subtítulos en español tienen errores que en otros idiomas no tienen. Como dato, en este episodio confirmamos de forma oficial la pronunciación del nombre Draken Joe, ya que habían algunas dudas por ahí sobre si era Draken o Draken. Pero bueno, aquí terminamos el capítulo 28 del manga y vamos al 29. En el anime, cuando están en el baño, Rebeca dice que el spa de Eden es el mejor, pero en el manga dice que había olvidado lo mucho que ama el spa de Eden. En el manga, antes de que hable Ivry, Witch le dice que es bueno volver a hablar con ella. En el anime, luego de que Rebeca le dice a Wise que su viejo Joe les regaló los B-Cubes, preguntan por Homura, pero en el manga hay una breve conversación sobre dónde estará el viejo Wise, ya que no pueden comunicarse con él. El punto es que Shiki supone que tal vez el viejo Wise también está buscando a Mother. En el manga, el diálogo de Wise y Shiki volviéndose loquitos por el masaje que Witch le hizo a Homura viene antes de que Rebeca diga que estará afuera de combate por un tiempo. En el anime, cuando aparece la prota del anime hablando de Rebeca, ella solo pronuncia su nombre, pero en el manga, después pregunta si acaso está hablando de ella. En el manga y el anime, Rebeca se muere de vergüenza, es decir, nos muestran la misma toma, pero el diálogo en el manga viene cuando ella aparece casi de espalda. En el anime, cuando pasan por Iron Hill, Ivry solo dice que ese es el coloso Olgia, pero en el manga, además dice que fue un héroe que sobrevivió a la Edad Oscura. En el manga, cuando están mirando por la ventana de la Edad en cero, Wise está al lado de Rebeca, mientras que en el anime está al lado de Shiki. Además, en esta parte solo escuchamos sus voces asombrados por Olgia, pero en el manga, cuando Shiki dice que es enorme, Wise básicamente dice... Y sí, viejo, confirmo, es enorme. Pero esto lo hace mirando y haciendo referencia a las boobies de Rebeca, viejo, WTF. En el anime, cuando muestran a los caballeros, se puede ver a cuatro de ellos, mientras que en el manga se ven seis. Pero bueno, el resto es igual en ambas versiones y aquí terminamos el episodio 12 y el capítulo 29 del manga. El resto del manga versus anime lo sacaré, obviamente, cuando Netflix libere los últimos episodios, así que estén atentos a eso, en fin. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.